Te juro que creí que estabas muerto. Ya me lo dijeron, pero ¿por qué con él? ¿Por qué precisamente con él? Fue el único que me lo propuso. Me abandonaste, me dejaste sola, sin dinero, sumida en la vergüenza. Pasé tres años encerrada en casa de mi madre, sin atreverme a salir a la calle para no ver las miradas de burla o de lástima de la gente. Hasta que Adolfo me propuso matrimonio. ¿Y aceptaste encantada? No, encantada no. Me costó mucho trabajo, pero lo hice por nuestro hijo para que tuviera un apellido decente. ¡Mi hijo ya tiene un apellido decente! ¡Se lo quitaron, Manuel! Dijeron que no teníamos derecho a llevarlo. ¿Te das cuenta que todo fue un engaño de Márquez y de Marín? ¿O qué? ¿Acaso piensas que te mentí o que mintió mi madre? No. Manuel, por favor, compréndeme. Sufrí mucho, muchísimo. Creí que habías muerto. Mandé unas cartas para ti y otra para tu madre. ¿De veras? ¿Cuándo? La primera unos días después de que nuestro coche cayó al río. Las otras todos los meses siguientes. Pero nadie me dijo nada, te lo juro. Está bien. Supongamos que así sea. Y supongamos también que querías casarte para darle un apellido a mi hijo. Pero, ¿por qué demonios con Adolfo Solís? ¿Por qué demonios con el hombre que más he odiado en la vida? Lo pensé. No creas que no. Lo pensé. Ese maldito se la ha pasado acechando todo el tiempo, buscando la oportunidad. Y si no hubiera llegado, si no hubiera llegado, se hubiera salido con la suya. Ya te dije que creí que habías muerto. Bebe bien, no estoy muerto. Estoy muy vivo. Y te guste o no, sigues siendo mi mujer. No. No te vayas todavía. Te he extrañado tanto. No soñaba contigo, Manuel. Cuando me dijeron que habías muerto, no podía creerlo, te lo juro. Me arrepentí tanto de no insistir para que nos llevaras contigo. Así habríamos muerto todos juntos. Como quisiera creerte, Gatilde. Que te veras. Créeme. Me parece un milagro verte. Tocarte. No me hiciste tanta suerte. Tú todavía la mía. No hubo un momento, no hubo un momento en que no pensara en ti. Yo igual. Extrañaba tanto tus brazos, tus miradas. Y tu sonrisa. Yo no me moría por tenerte en mis brazos. Quiero hacerte el amor. Ahora. Y hasta necesito un momento. Manuel. 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 Hace tres años que deseo este momento. Te necesito con desesperación. Manuel. No me has perdonado. Sigo siendo el mismo imbécil de siempre. Gracias por recordarme. ¿Qué? Manuel. Amadeus se puso muy mal. Amadeus se puso muy mal.